¡Hola amiguitos! Espero que se encuentren muy bien. El consejo de hoy es jugando incorrecto y no te olvides tener tu Biblia contigo. ¿Están listos? ¿Qué pasaría si colocaras esta pieza en el rompecabezas? ¿Estaría bien o mal? Así también en el juego del futuro podemos jugar correcto o incorrecto. Y también recordamos que hablamos sobre dos reyes, pero solo uno de ellos pudo tener el bonus de Dios. ¿Ustedes recuerdan quién es? Es David. David tuvo el perdón de Dios porque él fue sincero, se arrepintió y Dios le dio este bonus de la misericordia. Así también nosotros podemos tener este bonus, pero no podemos usarlo de cualquier manera. Pero antes vamos a ver nuestro manual de instrucción, que es la palabra de Dios. Abra en 1 Juan 1, 9. Dice así, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean amiguitos, que Dios es tan misericordioso que nos quiere dar otro bonus, que es el perdón. Pero para recibir el perdón necesitamos ser sinceros, verdaderos, reconocer nuestro pecado, nuestro error. Vamos a ver si jugamos incorrecto unos ejemplos. Cuando mentimos y al otro día decimos que no vamos a mentir y seguimos mintiendo, estamos jugando incorrecto. Cuando somos groseros y seguimos diciendo groserías al otro día, seguimos jugando incorrecto. Cuando desobedecemos en casa y prometemos a papá o a mamá que ya no lo haremos y seguimos desobedeciendo, estamos haciendo lo incorrecto. Pero si usted quiere jugar correcto, usted necesita tener este bonus de Dios, que es el perdón. Pero solo usted va a tener el perdón de Dios si usted es sincero. Él le va a limpiar de su pecado, de su error, cuando adentro de usted haya una sinceridad y reconozca que cometió ese error y deje de hacerlo. Por eso es importante cambiar nuestras actitudes, para que a través de su actitud ustedes puedan agradar a Dios. Si ustedes quieren aprender más de este tema, acérquese a la EBI más cercana a ti y participa con nosotros. Que Dios les bendiga. Adiós.